Yeah, yeah Uy Está sonando el break, nigga, con el Bobby Uy, ya la cortimos juntos Uy, verga pasó rozando Uy, conmigo ya valiste Lo verás pensando Mueve ese kilo como tu culo 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 Si no te estrangulo como yo ninguno El fiero lo pulo, por si sale un chulo Más hasta que uno, de verdad lo dudo De verdad lo dudo De verdad lo dudo Mueve tu culo como ese kilo Mueve tu culo como ese kilo Mueve tu culo como ese kilo Deja que fluya la química No me engañas, no eres tímido Tienes cara que eres címica Ninguna resiste mi verbo Mi habilidad es empírica Relájate y deja los nervios Y solo vacila la lírica A su novio le pone los cuernos Pero dice que ella no es la típica Vaga a parar al infierno Pero vale verga así que chinga ya En mis perras negros mírala Pero no me la vayas a tocar Que la vaina ajena se respeta De pequeño me lo enseño mi mamá A mí no me importa si roba, si mata, si vende, si fuma, si huele Yo solo quiero papeles Y una morra que lo pele Que pegue el culo del piso Cuando el puto ritmo suene Y que juegue con mis penes Esa mierda me entretiene Moving that ass like a kilo 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 Mueve ese kilo como tu culo 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 Mueve tu culo como ese kilo 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el perro? ¿Quiere más croquetas? Y aquí las tengo El negocio es mío Homie yo lo entiendo Leal con los míos Por nada me vendo Estoy compartiendo todo el motín Sígueme la cura y me lucí Si al que me entienden no voy a mí Si eso pasado pues no a mí Ya la jodimos juntos Merga pasó rozando Ya maliste conmigo Lo hubieras pensado Mueve ese kilo como tu culo 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 Mueve tu culo como ese kilo 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 Moving our ass like a 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 kilo